Aprovechando que hay harto tiempo libre estos días, el actor de Jumanji, Jack Black, ha querido hacerse un extreme makeover. Así es, él le dijo adiós a todos los pelos locos y la barba, afeitándose y rasurándose frente a la cámara, y por supuesto, lo colgó en sus redes sociales y en un video de YouTube. ¡Mira nada más! Mientras tanto, quien inició la semana con un video realmente infartante fue la argentina Lali Espósito, quien subió una rutina de baile que para qué te cuento. Con el caption, Buen lunes, perros, quiso celebrar el inicio de la semana. Así que, si así fue el lunes, no nos imaginamos qué bailecito toca hoy sábado. La que se va poniendo cada día más fuerte es la guapa Anaide Cárdenas. La peruana está dándolo todo con el entrenamiento. Y para demostrarlo, actualizó su Instagram con fotos post-workout. Además de hacer bicicleta estacionaria, le anda dando duro al fortalecimiento de sus brazos. La mejor energía para tu total recuperación, Anaí. Quien se animó a hacer un bailecito en TikTok fue Christian Meyer, pues su hija Gia, de 17 añitos, lo convenció para un dancing al ritmo de Because of You de Ne-Yo, que se convirtió en sensación en la plataforma. Eso sí, Gia contó que convencerlo no fue fácil. Así que, bienvenidos los likes y comentarios en su videíto. Finalmente, la cuota anecdótica la pone Evaluna, quien ha compartido una imagen más de su media naranja, Camilo. Pero ojo, que no se trata de una foto cualquiera, sino de una en la que sale junto a uno de los engreídos de su suegro, Ricardo Montaner. Pero mira qué tamañote de ese perrito. Te presentamos a Bruno, un gran Pirineo que le hace honor a su raza siendo solo un cachorrito y que es orgullo y caserito de las redes de su papá Ricardo. Una ternurita.